Tengo dos hijos, sé que para ellos fue muy triste Ver que me quedaba sin mi trabajo Gracias a Dios hubo una luz, una luz de esperanza Cuando nos dijeron que el Grupo Éxito nos iba a llamar A muchos, no solamente a mí, sino a muchos de mis compañeros Estamos felices por esta oportunidad Este nuevo comienzo con el éxito representa para mí una gran oportunidad laboral Guárdena para ustedes Al tener esta dificultad que tuvo la 14 Íbamos a desaparecer del mercado El soporte que hemos recibido del Grupo Éxito ha sido definitivo Creemos que sin él no hubiéramos podido salir adelante Y ahí fue cuando llegó un ángel de la guarda Cuando el Grupo Éxito nos da la noticia que nos codifica Nosotros no podíamos de la dicha Y creemos que es un aliado muy especial para materializar ese sueño que tenemos De lograr que esta mediana empresa del Valle del Cauca Trascienda fronteras a nivel nacional Y por qué no, a nivel internacional Gracias de todo corazón por recibirnos de esta forma tan especial Por darnos la oportunidad de servirles Gracias a todo el Valle del Cauca por permitirnos abrir estos cinco almacenes Antes la 14 en Tuluá, Palmira, Valle del Lili, Jamundí y Cartago Yo quiero hacer un homenaje a la 14, a don Jaime Cardona A lo que ellos construyeron A ese espíritu bayuno A ese espíritu de conexión con la gente y con la región Y no podíamos ser inferiores a ese gran reto que nos ponía la historia ¡Cumplimos! 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 ¡Cumplimos!